Hombres de valor, necesita a Dios Hombres de valor, destrozados Hombres de valor, que cumplan promesas Que siga la luta atrasada, con la mirada en su salvador En mi aquí Señor, rindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a tasar, pautas de amor para la humanidad Voy aquí, voy aquí Asumo ese reto, asumo ese reto Re completo y me hundo a la causa de Dios que cambia el corazón Hombres de valor, necesita a Dios Hombres de valor, destrozados Hombres de valor, que cumplan promesas Que siga la luta atrasada, con la mirada en su salvador Hombres de valor, necesita a Dios Hombres de valor, que cumplan promesas Que siga la luta atrasada, con la mirada en su salvador Hombres de valor, que cumplan promesas Hombres de valor, que cumplan promesas Hombres de valor, que cumplan promesas Que siga la luta atrasada, con la mirada en su salvador Gracias, gracias